El Ejido del Refugio Jesús García es un hombre, no tengo por qué esconder Es una fina persona, eso traile lo al deber El servidor es un hombre, y es su amigo más fiel Bendecido en los amores, nadie lo puede domar Es otro cona del año, a la isla se va a pasear Aquí hay colmena pa' rato, no se la van a acabar Y saludos a la familia García Magallanes y puro pa' adelante De Ebrosville, Texas a Ohio, de Chicago a Nueva York Por Atlanta y la Florida, hay entregos al por mayor Así es García señores, de traileros el mejor El que obra mal en la vida, Jesús dice va a pagar Yo agradezco a mi familia, que me quieran de verdad Pero el amor de mi vida, me lo acabo de encontrar Cero tres en la cabina, el servidor ya se va Saludos a mis hermanos y a mis amigos igual Allí ejido del refugio, pronto te iré a visitar ¡Suscribirte al canal! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.